La gente me preguntaba hoy en Youtube Oye Crafter, si tu ítem favorito es el cuchillo ¿Por qué en el certificado de muerte siempre agarras Sacred Heart? Y yo digo, hombre Pues porque el cuchillo me suele salir en mis runs Y el Sacred Heart, que también Me gusta mucho, me sale muy poquito porque Raramente voy a ángeles, claro Entonces Ahí lo tenés ¿No? Me gusta mucho Sacred También y me parece que es uno de los objetos Más poderosos de Repentance, pero pues En el cuchillo en mis manos Es un GG, claro Vale, un consejo Para jugar mejor a Eevee Evoluciona la Yolteon No, en verdad Yolteon tampoco Que sea muy bueno Es peón, ¿no? Es peón o hombreón ¿Os acordáis de los Vaporeons al principio del Pokémon GO? Que puto asco Uh, ¿es esta una partida de Ludovico, chicos? ¿Es esta una partida de Ludovico, chicos? No, la gente está más por el no que por el sí, ¿eh? No quiere, la gente no quiere Me apetece, estoy jugón Es domingo Es domingo, es domingo de locuras Una partida de Ludovico es una partida con este ítem Con la técnica Ludovico Hoy leí a alguien en Twitter que se estaba quejando de que De que alguien se gastó 200 euros en suscripciones En regalar suscripciones a mi canal Y a mí al final solo me llegan No sé qué Porque me quitan esto Y me quitan tal Y me quitan no sé qué Y yo pensando Haber estudiado, tío Yo qué sé Si la gente quiere regalarte 50 suscripciones Pues ya sabe lo que hay, tío O sea Se estaba quejando que le habían regalado 50 suscripciones Y solo iban a llegar 80 pavos, ¿no? Una cosa así Y yo pues haber estudiado, tío ¿Vienes ahora a descubrir Twitch? Pues no Ahora no se puede descubrir Twitch Amigo ¿Está feo? Sí Pero pues tú eso ya lo sabes O sea, tú cuando firmas tus contratos Y firmas tus cosas Ya sabes lo que hay, amigo No nos hemos vuelto a acercar a esos 27 No, pero Bueno, tampoco es tanto drama Es muy difícil este reto No todos los días van a haber rachas de 20 y pico La última fue de 17 o por ahí, ¿no? No recuerdo exactamente Pero La última estuvo muy bien con casi 20 La de los jinetes Puede ser que me morí los jinetes Y a mí me acuerdo Pero cada vez es más común una racha de más de 10 Eso también es verdad 18, ¿no? Por ahí Me suena mucho 17, 18 Pero cada vez es más común una racha de más de 10 Para hacer más ticks necesitas velocidad de disparo Y para que la lágrima sea más rápido necesitas velocidad del proyectil Vale Para hacer más daño necesitas obviamente daño, ¿no? Sé que palme una racha larga en los jinetes Pero bueno La de Bumbi no fue ayer Sí, tiers son más ticks Favorece Esto ha escalado Esto ha daño pronto Prefiero esto ahora, sí Hola, Adri Así no tengo que marearme Aunque Mónico Spower no era mala decisión Tampoco Tengo que hacer un día una partida full minmaxing Para que la gente aprenda un poco a minmaxear Así del rollo Todos los recursos que se puedan sacar Todo lo que se pueda hacer ¿Sabéis? Solo podía estar aquí Con 32, por ejemplo Pero haciendo Haciendo eso O sea, haciendo todo el minmaxing posible Elevado a la A la enésima potencia Un minmaxing Que de estos quede asco ver la partida Que digas Hostia Que puta grima, ¿no? Que digas Estoy aquí Asco, ¿no? Ahí era mejor el Hermit Cague Epa Todo vico Traicionando Tres horas de run fresquita Sí, sí Récord de minmaxing En Repentance Y la gente diciendo Lo del Rich era mejor Tenemos que hacer Tenemos que hacer Tenemos que hacer Una run Y que el título ya Directamente sea Sale bien de daño Pero la del Rich era mejor ¿No? O algo así, tío Trolear un poco Esta run mola Pero la del Rich Mola más Ya lo sabemos Y eso que Evil Crafter Se encargó El otro día A personas que estaban En el directo De explicarles Que las comparaciones Eran absurdas Eran mierderas Que no me gustaban Que estaba aburrido De comparaciones Pero les dio igual Llegó 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 la movida Y le pasaron Pero bueno Siap Muchísimas gracias Por ese Añaso ahí De suscripción Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Hoy me he acordado De ti Sebris Porque dices Que no sacas divines Y tal y cual Ayer saqué 8 Tirando solo un bal Y hoy haciendo un lago He sacado otros 8 Y he dicho Joder Y luego Sebris No se puede comprar El collar Por culpa de gente Como yo Que estoy aquí Sacando divines De debajo Las piedras Porque me han dropeado Una Aegis Aurora Ayer le tiré un bal A una gema Y me salió Corrupted Blood Y se vendió En 8 divines La gema esta De Mantra Flame Se llama La que te da daño Y con Corrupted Blood Dale una puta La pasta Yo A ver No pretendo que sea El único creador De 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 Isaac Del mundo Hay gente Muy buena Y todo Pero no me gusta Que me comparen Y ya está Podéis ver a quien os dé la gana Pues es lo que queráis Faltaría más Hay un montón de gente Buenísima Que se retiene Que es la polla Va a ser genial Pero no vengáis aquí A contarme que Este ha hecho esto Y todo ha hecho lo otro ¿Sabes? Yo De cero Esta liga Antes he hecho un mapa de mierda Me ha quedado en un Enlightened Pero esa la voy a subir Una locura Yo veo a Infa Porque es panita Veo a Polo Porque es panita Veo a Wati Porque es panita Veo a Ispa Si abre Porque considero Que juega muy bien Y además es panita También Veo a Future De vez en cuando Si está haciendo Algún Spirron O alguna cosa Si está minmaxeando No tanto Pero si está Si Future está Spirroneando La Season 3 Que está Spirroneando Últimamente Me lo meto Por el C punto Totalmente Me encanta ver a Future Compitiendo Es una bestia Pero Es eso Al final no veo Mucho más Por esas razones Que es verdad Que también Paso mucho tiempo Te veo una cosa Sebris Si quieres Te compro El collar Y ya vas Parmeando Y ya me devuelves Te dejo la pasta Tengo mucha No la voy a usar Te compro Un collar Y vas Farmeando Mejor Y Entiendo que hay gente Que no se quiere endeudar Pero Si te hace falta Yo te dejo Los divines Yo tengo 70 Hostia La combinación Destructora Tengo 70 Divines Ahora La combinación Destructora Perfection Y el diente Chaval A tomar por culo Uy No he subido La win streak Verdad Estamos en dos Tío Es por el tren Que che No hace sinergia Con cuatro lágrimas Decepciona A tres Totalmente Tío Muy decepciona A tres Ah sí Mira Vale Vale Que la sinergia Es así Está bien Está bien Firmo Firmo Está perdiendo el Madrid Juega el Madrid Contra Osasuna Grande Osasuna Ah no juega las nueve Le voy a Osasuna Porque El dueño De guasones Juega a Osasuna Que es Rubén García Pero siempre me ha gustado Osasuna Desde Desde siempre me ha gustado Los rojillos Y cuando juegan contra el Madrid Más Sí Rubén García Es un chaval De los Osasuna No no Estaba 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 diciendo Que a ver Si pierde el Madrid Y tal Pero Que no Que pensaba Que juega a las cuatro Y juega a las nueve Perdón A ver si pierde el Madrid Ya Pero Pero me he dado cuenta Y jugaban a las nueve Mala mía Que por cierto Os tengo que decir una cosa Estaba en la cola Estaba en la cola del concierto Para ir En el concierto Este que fui al viernes Y en la cola del concierto Me encontré Un ilustre moderador De este canal ¿Cómo se te queda el cuerpo? Que tú vas a un concierto Y te encuentras a un moderador De tu canal Te quedas loco O sea Te quedas loco Vas a un concierto Y de repente Estás en la cola Y dices Hostia Y hay un moderador De mi canal aquí Y efectivamente Señor Metallic Sound Que estaba En la cola del concierto Y le digo Bueno Bueno ¿Qué haces aquí? Break Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscribir Tres mesesitos Y me dice El muy guarro Dice Ay No iba a venir Pero Pero mira He venido de última hora Y le digo Bien ¿No? Y me dice Sí Es que estaba en Bilbao Llega de Bilbao De vacaciones Hace Dos horas Y he dicho Bueno Pues me voy a ver a Sauron Mírale Ok O sea Tampoco lo había planeado mucho Iba solo Y le dije Bueno Pues Pégate a rueda Hombre Y se vino con nosotros Nos hicimos una foto Pero la puso solo en Instagram En las historias No me la ha pasado Cinco años después Tengo una foto con Metallic Después de habernos visto En ocho o nueve conciertos En muchos sitios Ludovico está genial Con este trinket Bueno La verdad Con la combinación De los dos trinkets El mérito es De perfección Y el diente No solo de Ludovico Porque Si no tuviéramos Ludovico También estaríamos pegando Unos buenos bocaos Con el diente Es el hecho Del doble trinket Que es Muy poderoso De hecho Debería ser el buy De la miniatura Los dos trinkets Juntos Esta combinación Esta combinación Te ayudará En tus runs De planted lost Tiendas 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 Vos no sé Pero un smelter Uff Como polla Si se puede petar la máquina Aunque esté Aunque esté así Se puede petar la máquina No tengo salida Para la borra Pero bueno Voy bastante bien No creo que necesite Nada Uy Cago en la puta Y salen cosas Bastante buenas Pero No pasa nada Estamos ¿Qué hace el trinket? Perdón Juan Estoy un poco Es domingo Estoy un poco así El tema del trinket Lo que hace es que Basado a suerte Puedes tirar dientes Pero como tenemos Los dos trinkets Y tenemos la suerte A tope Podemos Podemos disfrutar De los dos efectos Me lo hubieras dicho Lo hubiéramos probado Yo ahora mismo Ahora me quedo con la duda Pero creo que Bueno no sé Es que Ahora ya no lo puedo decir Ya me habéis hecho dudar Pero debería poderse No veo ningún motivo Por el que no se deba poder Cuando esté Cuando esté llena aún así El otro hace que De vez en cuando Dispares dientes Juanu Entonces Como tenemos la suerte A tope Hace que siempre Sea Smelter chupa a los dos No se puede Voy a tener que ir A Hash Para comprobarlo Lo que hace Los cuernos Es que de vez en cuando Salga la La cruz De dientes En el arcade Puede estar Buah si está en el arcade De loco Acerjos por una duda De chat Se streamer Quiero a su comunidad Deberíamos Racha de dos A ver que sale en pacto Si sale pacto De mostearse a tope Nunca más Delirium Ando jugando Ando jugando No El truco de piromania Que no se puede hacer De verga Vamos a hacerlo Coño No me lo pienso Si me lo pienso No lo hago Si me lo pienso No lo hago Chavales Si me lo pienso No lo hago No explota Duda resuelta No explota Duda resuelta Un libro De las sombras Pagó 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 ¿No? Son fetos dientes Sí A chuparla Sigo teniendo Los dientes Los dientes No se llegan A perder nunca Si no Mirad el daño O sea Es Es obvio Que tenemos Los dientes O sea Mirad como ha volado Ese Fati Es obvio Que los dientes Existen Resuelta Upa 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 Y salen tears, let's go No puedo no coger esto No puedo no pillarlo Aunque perdamos el ritmo un poco Pero no puedo dejar ahí los fetos solitos, tío Uy, la puta que te parió la sala de mierda, tío Podría haber tirado el reloj, pero... Esa sala sale muy seguida porque Edmund no quiere que yo tenga World Records, la verdad Por eso me la pone a mí No mi me la pone a mí ¡Gracias! 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 Jinetes Si sale la Edens Con el de 4 No sirve Solo sirve la Edens Cuando la agarras En un pedestal Un monstruo slang Y triple shot No es bueno La verdad Pero lo vamos a agarrar A ver Vale, vamos a hacer un descansito Chicos Quiero ir al baño Ah, pues no hace nada Si, pero hay cofres por ahí Pero ya se lo que tienen Porque tengo el Tengo el ojo de cup GG Voy a poner los anuncios Voy al baño Tengo una sentida Y vengo Y vengo Gio Lo sé Loмер , lo mismo